¿Cómo cumplimos un servicio de las 24 horas? Nosotros cumplimos un servicio de las 24 horas. A todo asociado a los servicios sociales de la cooperativa. Tenés que pagar la cuota de servicios sociales que incluye enfermería y sepelios. El servicio son de 6 de la mañana a 22, es horario acá en la enfermería permanente. Y desde las 22 a las 6 es una guardia pasiva. En sí es tensión arterial, todo tipo de inyectables, insulinas y controles de presión, de pulso, temperatura, nebulizaciones en sala. El domicilio que se hace todo tipo de inyectable más algún tratamiento domiciliario con endovenosas que ya tiene la gente para hacer en el domicilio. Que se va todas las veces que lo requiera, siempre con la orden médica, firmada y sellada. Y después tenemos todo el préstamo de elementos ortopédicos. Que incluye camas, sillas, andadores de marcha, muletas, bastones canadienses, trípodes, nebulizadores, tubos de oxígeno. Todo tiene un plazo gratis del uso del elemento. Y luego de eso lo puede seguir usando, pero ya tiene que pagar un alquiler mensual que también va incluido a la factura de la luz. Y cualquier inconveniente que tenga con el elemento va a cargo del asociado también. Por ejemplo, una cama o una silla no se solicita, es rara vez que se solicita por 30 o 40 días. La mayoría se solicita por tiempo prolongado. Y son años que a lo mejor los tienen y eso se deteriora. Hay que tratar de recuperarlo o repararlo. Los nebulizadores también, que es una cosa que en tiempo de invierno especialmente se solicita mucho, igual que el tubo de oxígeno, porque no hay otra entidad que brinde este servicio. Pero estamos bien. En este momento con los elementos llegamos a un stock que podemos brindarle al asociado lo que requiere. Tenemos dos móviles, uno anda de un lado de la ciudad y el otro del otro. Estamos haciendo más o menos entre 110 y 120 atenciones diarias entre domicilio y sala. Y en este momento hasta noviembre llevamos 50.500 atenciones realizadas. En el caso de que el servicio de enfermería de Corpico no estuviera, sería difícil realizar ciertos tratamientos o atenderse. Porque lamentablemente están todos muy desbordados las atenciones en el hospital, en las postas. Entonces la gente viene acá y ¿qué le da? El servicio no solamente de enfermería. A lo mejor a nosotros no tenemos curaciones y esas cosas que la pueden hacer en la posta. Pero el otro servicio que necesita la persona, que es inyectable o el elemento ortopédico, es la única entidad que la está brindando por el momento.